Incluso artistas que estaban en la situación, y entonces nos explicaban cómo en este reportaje decían que fundaciones, personas o familias que estiman ellos que tienen mucho patrimonio, no sé si todavía han recibido tanta ayuda del Ministerio de Cultura y no ellos. Está ahí, está caliente ese tema, pero está... Es que contémosle a la gente de qué estamos hablando. Es un reportaje que sale en la red. El año pasado hubo destinado de parte del Ministerio de Cultura 8 mil millones de pesos concursables para justamente paliar la situación tan dura que pasaron todos los artistas del mundo del espectáculo frente a la pandemia. Y lo que salió ayer en un reportaje de investigación en la red es que al menos dos galerías de arte muy conocidas, una de ellas de Isabela Ninat, que es la suegra de Cruz Coque, del diputado Cruz Coque, habría recibido 17 millones y algo parecido con la galería de Patricia Redi. Entonces, ese reportaje de investigación es el que causó, parece, según Julio, tú, el estupor del mundo artístico. Del mundo artístico e incluso de gente de la SSB, ¿eh? Los millonarios recursos que recibió la edad cultural en pandemia mientras el sector se caía a pedazos. Este es el reportaje de Rodrigo Chacón, que sale en la investigación de nuestro canal Amigo La Red. Dice, la suegra del diputado Luciano Cruz Coque y la esposa del magnate financiero Juan Carlos Yalur, ligado entre otros al Banco ISEI, recibieron durante el 2020 millonarios ayudas del Ministerio de Cultura y la Arte para financiar sus galerías ubicadas en Pitacura. Y ahí se larga el reportaje con todo lo que tú estabas contando. Y a partir de esto, había un descontento y una emoción. Estaban ahí pintándose de guerra. Bueno, hay que ver. Tengo un solo peréntesis. Jimena Rincón fue la que inventó. Si no sabía que era una mujer que se hiciera. Jimena Rincón, me cuentan altas fuentes que estuvieron en la moneda, pero que ya no están, por cierto, que fue Jimena Rincón siendo intendente en el 2005 quien habló de eventos. Gracias, fuente. Este que intendente yo que decía Orrego, pero sabía que decía la intendente... Buena memoria, Julito, de basarse. Este es de los eventos. Este es de los eventos. Bueno, esto... Fíjate que aquí el tema fue que el reportaje termina porque el Ministerio de Cultura dice, bueno, ¿cuál fue la comisión? Le preguntaron, la red se comunicó con el Ministerio de Cultura, las artes y el patrimonio para conocer pormenores del concurso público este. Según nos señalaron, harían llegar los nombres de los jurados que otorgaron la puntuación a cada uno de los proyectos. Sin embargo, al cierre de esta nota, dice el periodista Chacón, no recibimos documento alguno. Ahí está el cierre. Está ahí la situación, pero la precariedad del mundo de la cultura, la conversación de ayer, toda la industria cultural realmente mal, mal, mal. Claro, lo que pasa es que además hay un tema aquí burocrático que es complicado. Porque en el fondo son fondos concursables. Y muchas veces las instituciones tienen la capacidad de concursar porque saben cómo hacer el papeleo, la no sé qué cuestión y todo, postular. Y acá hubo miles y miles de artistas que de manera individual, sin pertenecer a algo, se quedaron sin ingreso. Entonces, lo que hay que transparentar aquí es qué pasó con eso y qué igualdad de condiciones y oportunidades tenían los artistas a justamente una institución que concursa todo el tema del fondart, por ejemplo. La complejidad para postular al fondart es altísima. Hoy día, si tú quieres postular a un fondo de las artes, que es el fondart, básicamente tienes que asesorarte por alguien que sepa postular al fondart porque si no, tu posibilidad de ganártelo es bajísima. Y esa es una de las cosas como que resultan absurdas del sistema porque por un lado, los fondos concursables son buenas porque son una idea como democrática. Concurse, el que tiene la mejor idea se lo gana, pero al final en la práctica no pasa a ser así porque como requieren muchísimo papeleo, finalmente hay como una especie como de industria pequeña de los expertos en fondart que te ayudan a postular. Claro, pero eso en época normal. No, me refiero a que aquí la lógica del fondo concursable debe ser parecida, entonces uno se queda fuera de otro dentro. Pero yo creo que esto tiene una ética distinta. Sí, totalmente. Porque acá yo creo que estos son recursos en pandemia y son, a ver, todo hoy día tiene que ser mirado desde otro lado. Uno entiende que también las galerías de arte pueden recibir ayuda, pero uno entiende también que hay familias que tienen tremendos patrimonios, tremendos patrimonios. Y tienes artistas, gente legada al mundo de la cultura que no tiene nada, nada. O sea, acuérdate, Monse, que hubo un momento en que prohibieron hasta la música en algunos restaurantes, la música envasada. Ah, pero antiguamente. En pandemia, en pandemia, en pandemia. Ay, ¿verdad? ¿Quién era fue el que dijo para que no se hablaba tan fuerte? Claro, para que no canten tan fuerte. Oye, yo, a mí la pandemia me afectó a la memoria. Oye, ¿y te acuerdas, Monse, que había algunos que estaban empezando a ir a tocar a algún lado, algunos DJs, los sacaron? O sea, vivieron una precariedad en un momento muy, muy difícil. Entonces, claro, uno dice, por supuesto que también una galería de arte puede concursar, por supuesto que también en una época normal puede ganar algunos fondos. Pero estamos hablando de un momento muy precario en el mundo de la cultura. Un momento donde todos decían, donde todos decían, oye, no hay ayuda, no hay ayuda, está muy complejo, muy difícil. Y el mundo de la ley, gente con mucho dinero, siguió comprando obras de arte, se las ingenió para poder visitar las galerías de forma online. Entonces, tú dices, ¿por qué gente que tiene tanto patrimonio, primero acepta? Yo creo que también es un cuento, primero acepta a concursa esto. Y segundo, yo creo que, claro, los artistas se dan cuenta y dicen, chuta, no hay una equidad acá. Lo hemos pasado súper mal. Hemos estado en el fango, en el fango, en el fango, y resulta que descubrimos que tremendos montos se van, ¿no es cierto?, a las arcas de estas galerías y de estas familias que tienen mucho patrimonio. Y yo creo que ahí es donde viene el escozor, donde viene también la pena. Y yo vi mucha frustración. Yo vi mucha frustración porque, porque este es el momento, ¿cuándo? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú decías en el análisis anterior. Hay toda una, una, una legulaya, una fuerza administrativa de los premios, algunos se ganan los mismos premios, otros son expertos en participar, pero, pero esta es una época, si ahora, no hay equidad ahora. Pero, ¿sabes por qué yo saqué? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo saqué a colación el tema del Fondart, porque esta tenía una misma lógica. Y eso uno dice, en pandemia realmente podemos hacer, como son fondos concursables, concursar es difícil, saber dónde están las bases. Entonces yo creo que, a pesar de que hubo el fondo concursable, todo el universo de artistas que no trabaja bajo la ley de una institución que sabe concursar, quedaron cero, cero acceso a la ayuda social. Y ese es el tema que yo creo que, aquí además hay que transparentar, porque me parece insólito que, si la red le pregunta a la ministra, ¿cuál es el jurado para asignar los fondos concursables? En este caso de Galerías de Arte, eso tiene que estar en la página web, del Ministerio de Cultura, porque eso tiene que ser transparente. Debería ser público. Debería ser transparente. Todos los miembros del jurado, ¿a quién se le asignó qué? Yo no he entrado a ver la página web del Ministerio de Cultura, me imagino que nuestros compañeros de la red lo habrán hecho. Pero la verdad es que el fondo concursable tiene que ser transparente de la A a la Z y los criterios. Los criterios con que se aplica, los jurados que lo componen, etc. Claro. Bueno, yo creo que este tema va a dar mucha noticia, mucha agenda, mucha repercusión. La gente se está empezando a enterar y ayer lo que yo visualicé por este evento, ¿no es cierto?, por esta situación, fue mucho escozor, fue mucho, la verdad es que fue, fue mucha frustración, esa es la palabra. Fue mucha frustración de, y también ellos de sentir que no lograron un conducto, un canalizar ayuda, colaboración, poder. Porque me decía ayer una persona, me decía, mire el mundo del teatro, el primero en cerrar iba a ser el último en abril. Y nosotros lo hemos ingeniado, todo esto, esto ha sido súper, súper duro, porque es toda una industria que no es solamente el actor, ¿no? también es la gente que trabaja atrás de un teatro, que es mucha, ¿no es cierto?, y si no hay funciones, no hay nada. Los tramoyas, los escenógrafos, vestuaristas, toda esa gente que ahí quedó parada, porque en el fondo mucha gente pitutea en el teatro y también en productoras, y cuando, como toda la industria paró, no habían alternativas. Porque muchas veces el freelanceo en el mundo de la cultura, la producción es muy, muy, muy grande. Entonces, la verdad es que esas personas que trabajan en el teatro y tenían posibilidad a veces en el mundo de la publicidad, por ejemplo, cero. Tremendo, Montser. Yo creo que no se ha visibilizado la precariedad del mundo de la cultura. Yo creo que ha sido invisibilizado en esta ocasión. Y muchas veces también la gente ha sido muy prejuiciosa, se dice, ah, la cultura, los artistas ganan, todo, pero realmente hay un mundo, hay una industria que lo ha pasado muy, muy mal. Si ser artista, yo le doy el consejo a la gente que es artista, joven, en muchas áreas, ándate de Chile. De verdad. Si mi hijo grande es músico, vive en Francia, le ha costado mucho, 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 aguanta ya, aguanta ya. Mi hermana es bailarina, se fue a Francia y vive como, vive un bailarina ya que tienes garantizado el sustento, no tienes casa propia, pero te pueden dar un departamento de un buen arriendo. Tienes una vía digna donde puedes hacer tu oficio. Ser artista cantile es heroico, es casi imposible. Y tranquilamente, Monseba.